jereclean estoy últimamente como que poniéndome al día con el jereclean chacho, si ustedes escuchan música por spotify no se olviden de seguir la playlist que está rompiendo spotify ahora, coreano loco mix con los mejores temas del momento no se olviden que aquí los temas salen antes y todo aquí los temas salen antes así que nada, les voy a pasar el link en la descripción del video vayan a seguir la playlist del momento coreano loco mix, si escuchan música por spotify y si, el oficial es este el que tiene más de 500 mil personas escuchando, ok, porque hay como 5000 playlists pirateadas del coreano loco, así que les paso el link para que miren bien que el oficial es este ok chayo, los chilenos andan zumbando reggaetones duro Este es Lukey Brown, wow, que duro Wow, las modelos Wow, viva Chile, loco ¿Cuántos años tiene Jerez Clay? Pues parece un chamaco Si la modelo parece la tía, la abuela No, pero tiene un flow Este chamaco tiene mucho flow Que no se vuelvan Me gusta Lukey Brown también Wow, pero no, pero las modelos tienen un corte también Tengo más ganas de ir a Chile ahora Rompió, rompió, rompió Rompió, 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 rompió Rompió, rompió, rompió